Entre las truchas mueren, porque no saben nada, porque no saben nada. El oro de la mina, la tierra contra vida. El oro de la mina, la tierra contra vida. Lo que ocurre es que el gobierno actual sigue promoviendo las actividades mineras en los términos legales y técnicos que le dejó el gobierno anterior. Quiere decir que continúan aprobándose los estudios de impacto ambiental por la misma autoridad encargada de promover las actividades. Y en Cajamarca, que es una zona fundamentalmente agrícola, en este caso en la zona de Minas Conga, que pertenece al Banco Mundial, a Minera Newman de Estados Unidos y al Grupo Buenaventura, el 98% de la población vive de actividades agrícolas. Y allí se quiere imponer en realidad un proyecto, desconociendo que ya desde el año 2004 la municipalidad de Celendín había señalado que esa zona es una zona de cuidado de aguas, porque son las zonas que abastecen de aguas a Celendín y también aparte la provincia de Hualgayoc y a la provincia de Cajamarca. Luego el gobierno regional de Cajamarca hizo el proceso de zonificación ecológica y económica que terminó el año pasado e identifica la zona como una zona de alta vulnerabilidad ecológica y por eso se dio una ordenanza regional de que esa zona está protegida y libre de minería. Sin embargo, la empresa minera ha continuado con su propósito diciendo que van a destruir cuatro lagunas, pero que van a construir cuatro reservorios y que eso resuelve el problema. Eso no está siendo aceptado por la población y la población pide la paralización y el retiro inmediato de la actividad minera en la zona. ¿Cuál es la situación entonces actual? Me suena la minera Conga y todo ese término. ¿Cuál es la situación actual y cuál es su evaluación en este momento? Bueno, el tema es que este proyecto de minas Conga no puede ser visto de manera aislada con los impactos que ya han ocurrido con la misma minera en otra zona, en la zona del distrito de La Encañada y el distrito de Cajamarca. Donde desde el año 1993, la empresa minera ha venido extrayendo oro al extremo de convertir al Perú en el primer productor de oro de América Latina, pero con graves daños a las aguas de Cajamarca. La minera mantiene una relación hostil con las comunidades. Hay provincias como la de San Pablo y el distrito de Baños del Inca, que las municipalidades han sido encuiciadas por la empresa minera. Hay decenas de campesinos denunciados, incluso hay tres campesinos asesinados en relación a la defensa de las aguas. Y las poblaciones lo que esperaban es que con un nuevo gobierno se cambiaran las reglas para que se respete más los derechos ambientales, se consulte a la población, se respeten los fueros de los gobiernos locales y regionales. Y lamentablemente el gobierno no ha dado señales en esa dirección, sino por el contrario ha dicho que el proyecto va para adelante. ¿Qué se viene en los próximos días? ¿Se va a abrir un diálogo o se continuarán con las protestas? ¿Darán un paso atrás? ¿Dialogarán? Porque se ve muy tajante la posición de, por ejemplo, el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que estima que va a suceder? Bueno, yo creo que puede abrirse y siempre es posible que haya un proceso de diálogo y de paz, que es lo que se está necesitando. Cajamarca es una región tradicionalmente pacífica. Recordemos que los mismos campesinos y las organizaciones que están ahora luchando por el agua son las mismas que derrotaron a Sendero Luminoso y a la MRT e impidieron que hubiera violencia política en la zona. Y por tanto lo que se viene probablemente es una búsqueda de procesos de diálogo. Mañana los frentes de defensa están haciendo una conferencia de prensa para informar cuáles son los alcances de sus medidas. Y lo que es esperar es que el gobierno, yo creo que la mejor salida sería que mientras no se aclaren los temas del estudio de impacto ambiental, la empresa minera se retire, se abra un proceso de diálogo y luego se vean cuáles son las medidas legales y técnicas que podrían ayudar a encontrar un acuerdo. Para comenzar el Ministerio de Energía y Minas puede por vía judicial anular un estudio de impacto ambiental aprobado por el gobierno anterior bajo cuestionables procedimientos por lo cual hay un conflicto de intereses de la autoridad que aprueba los estudios de impacto ambiental y de otro lado es conocido por todos que el estudio de impacto ambiental tiene serias falencias. Incluso el Colegio de Ingenieros de Cajamarca ha anunciado que es un estudio que no ha hecho información adecuada en relación a las aguas subterráneas. Entonces el gobierno puede encontrar un mecanismo efectivamente para resolver estos problemas. Pero la población retrocederá o continuará con la huelga, continuará con esta medida. ¿Qué es lo que se viene? Yo creo que lo que hay firmeza en Cajamarca es que ninguna laguna más debe ser destruida ni ningún río más. En ese sentido la posición clara del gobierno regional y de las organizaciones es que el proyecto minero Conga no va. Es la posición de Cajamarca y sobre eso hay una experiencia terrible con los daños que ya Yanacocha ha causado a los acuíferos en Cajamarca y la convulsión social casi permanente en lo que Yanacocha ha venido incurriendo en estos años como si no hubiera aprendido del conflicto del Quilis, de lo que pasó en Choropampa y de lo que pasó más recientemente en Gombayo. Lo que se viene es probablemente, yo creo, un espacio de diálogo si es que el punto de partida es la posibilidad de revisar la viabilidad del proyecto. O sea, en adelante, ¿habrá diálogo finalmente? ¿Están dispuestos al diálogo o posiblemente no se quiere minería? ¿Minería cero en la zona? No, en Cajamarca ya hay minería. Lo que la población está pidiendo es que la minería que ya hay tenga mejores controles ambientales, se regule su expansión, que no crezca caóticamente como lo ha venido haciendo, que se respeten los derechos de los trabajadores, que se gaste mejor el dinero del cano. Eso es lo que está pidiendo Cajamarca respecto de la minería que ya hay. Es un error pensar que simplemente hay una lucha contra todo tipo de minería. En el caso del proyecto Conga, como lo fue en su momento en el caso del proyecto Quilis, la población sí tiene claro que esos proyectos no van y que los que ya están deben ser controlados y regulados. Bueno, en realidad el problema ambiental puede convertirse en un problema político porque hace parte de las promesas electorales que hizo el presidente Humala cuando era candidato al decirle a la población que la prioridad iba a ser la agricultura y la prioridad iba a ser la defensa del agua. En ese sentido, la politización de este conflicto no viene de grupos interesados en Cajamarca de desestabilizar el gobierno, como se está señalando, sino del reclamo de coherencia política con el discurso del presidente cuando era candidato.